Hola chicos en esta oportunidad vamos a hacer un enlace de internet Bueno vamos a hacerlo en Cusco Abrimos Google Air Nos vamos hasta Cusco El enlace lo vamos a hacer en la UNSAT Nos vamos a ubicar en la Tricentenaria Acá lo tenemos, vamos a sacar una marca de posición Lo pueden desplazar, lo voy a llevar a Ingeniería Electrónica Aquí está Ingeniería Electrónica Y eso va a ser mi transmisor El dato más importante del marca de posición es para conocer latitud y longitud Que son los datos muy primordiales del transmisor Listo, aceptar Y luego nos vamos a llevar el enlace a ATIO Al mercado de ATIO voy a llevarlo Aquí está el mercado de ATIO Este es un ejemplo Ahora lo vamos a poner acá Y eso va a ser mi receptor Copiamos igual lo que es la latitud y longitud Listo Se puede conocer también la distancia Estamos a una longitud de 1.26 kilómetros Listo En primera parte En segunda parte vamos a instalar el programa a Radio Mobile Es un programa ejecutable que lo tengo Lo pueden descargar el archivo Está debajo de la descripción del video Una vez que ustedes lo descarguen Lo van a llevar a la unidad C De los permisos Descomprimimos Extraer ficheros Aceptar Abrimos Y lo vamos a sacar un acceso directo Al escritorio Acá lo tenemos de programa Eso ya no sirve Listo Y empezamos a ejecutarlo Lo abrimos de programa En la versión 10.05 Nos vamos Clic en archivo Nos vamos a ir a propiedades de mapa Viene por defecto en 514 Ancho y alto Lo voy a poner 800 Para que se vea más grande nuestro mapa Acá nos vamos a En esta pestaña En este combito Le vamos a dar clic Y seleccionamos SRTM En mi caso Por defecto Ya lo reconocí Mi compu La dirección Donde lo hemos instalado Está en la unidad C Direccionamos Radio Mobile Aceptar Luego nos vamos a ir Ingresar LACLON Tenemos que introducir Latitud y longitud Lo vamos a poner El transmisor Que sería 13 grados 31 minutos Y 15 puntos Y 15 puntos 94 segundos Sur Acá sería 71 57 Y 24 puntos 78 O este Ok Y le podemos Dar clic En extraer Y si bien es cierto Nos sale nuestro mapa Todo el valle Sur Listo Vamos a Entrar ahora A lo que es Archivo Propiedad De las unidades Ya Acá el nombre De la unidad Lo voy a poner Transmisor Voy a poner Transmisor Y luego ingresar LACLON Voy a poner Las coordenadas De nuestro transmisor 13 grados 31 minutos 15 puntos 15 puntos 94 segundos Sur Longitud 71 grados 57 Y acá 24 puntos 78 O este Cligen Ok Vamos a Repetir El paso Para el receptor Y le damos En unidad 2 Borramos Unidad 2 Vamos a Poner Receptor Clique en Ingresar LACLON Y ponemos Lo que sería De receptor 13 grados 31 minutos 54.75 Sur Le damos Le damos Le damos Click en Ok Acá también Ok Como se puede apreciar Acá en nuestro mapa Ya aparece Lo que es El transmisor Y el receptor Con unas antenitas De color celeste Se observa Bueno Continuamos Estamos a la mitad Clique en archivo Propiedad de redes Acá en redes Nombre de red Lo voy a poner Wifi Ya que estamos llevando Internet Wifi Frecuencia mínima Y máxima Vamos a trabajar En 2.4 Sabemos que el internet Trabaja en 2.4 GHz Y en frecuencia 5 GHz 5 es para llevar Enlaces A larga distancia El suficiente Sería Creo con 2.4 Ya que la distancia Era 1.23 kilómetros Entonces En frecuencia 2.4 Sería Desde la 2.400 Hasta la 2.484 Vamos a dar Click en La pestaña Topología Y seleccionamos Lo que es Rec de datos Topología Estrella Ya que vamos a tener Un transmisor Como maestro Y un receptor Como esclavo Luego vamos a dar Click en sistemas En sistemas Cambiamos el nombre Nombre del sistema Va a ser Enlace Cusco Enlace Cusco Ya que estamos En la ciudad de Cusco La potencia De transmisor Del equipo Va a ser Una TP-Lin Básica Ya Un AP Sería De Menos de Un vatio De 630 milivatios Vamos a poner 0.630 Eso lo sacan Del equipo Acá lo tengo Yo a la mano Que más En DBMS28 Lo dejamos Umbral Del receptor Eso si También viene En La ficha técnica Del equipo 0.2239 0.2239 Pérdida de línea Es 0.5 Es lo que viene En el cable Pistahil Al momento De enroscar Del equipo Del AP Hacia la antena Hay un cablecito Que se llama Pistahil Que generalmente Viene 50 centímetros O sea Medio metro Lo vamos a exagerar Una pérdida De un decibelio Estoy exagerando Ya Tipo de antena Es Acá aparece Omni No podemos hacer Un enlace De larga distancia Con una antena Omni Sería Una antena Direccional Y la antena Direccional Es la antena Corner Ya Ganancia Ponemos 24 DBMS Altura De la torre Va a ser De 30 Ya que Ingeniería electrónica Tiene 5 pisos Poniéndolo A un promedio De 5 metros 5 por 5 25 Ya Más 5 metros De tramo De la torre 30 lo voy a poner Es referencial Ya Bueno Ahora nos vamos a ir A miembros En miembros Le damos click En lo que es El transmisor El transmisor Va a trabajar Como maestro Master Nombre del enlace Enlace Cusco Dirección A la antena Donde va a mirar Va a mirar Hacia el receptor Damos click En el receptor Seleccionamos El receptor Va a ser el esclavo Ya que va a recibir La señal De internet En sistemas Enlace Cusco Lo dejamos En la dirección De antena Tiene que mirar Opuestamente El receptor Que sería El transmisor Le damos Ok Y para finalizar Le damos En este icono En este rayito Con dos antenas Enlace de radio Como se puede apreciar Nuestro enlace Y ya estaríamos Finalizando con esto Voy a poner Una lupa Y se puede ver La zona de Fresnel Que No tiene Obstrucción Hay una línea De vista Que pasaría Si digamos Acá en tiempo real Se puede bajar Lo pongo A dos metros Y nos estaría Afectando La zona de Fresnel ¿No? Acá también Dos metros Para poder Chocaría La zona de Fresnel Entonces Nuestra gráfica Acá es el transmisor Y en esta parte Sería nuestro receptor Eso sería El mapa geográfico Se puede apreciar El transmisor ¿No? La UNSAT La tricentenaria Que está en Huanchac Esta lomadita Sería Huayruru Pata La bajadita De Huayruru Pata Calle Espinar Abajo Llegaríamos A lo que sería El mercado De Tío Entonces Eso sería Todo chicos